¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión aborten Perreo supremo, nivel de tu culo, extremo Mo' ni aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente, si el par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo, detrás de estas nalgas, todos estos papi chulos Dos botellas traje un container, ya están aquí para todas mis partners Cerro y vestido, oliendo a designer, mis piernas brillando como mi Black Diner Esta noche me voy pa' la calle, a ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle en mí Andamos buscando un sugar daddy, estamos piloteando un Bugatti Y cada vez que yo llego al party, tu sabes, lo muevo to the left, lo muevo to the right No me gusto to taste, pa' que no eres mi size Donde están las nenas que quieren ateo, 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 ateo Y aunque andamos sin nada, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten No quiero perreo, que me haga perder el caché, quitarme la taca dolce La botella de vino cheval del colchet, después de tres más, ¿quién guía la porche? Son más de las doce y empieza el perreo afincado, tu jebo está medio picao Yo que estoy soltera, no respeto el hombre casado, y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos, hasta que salga el sol, no nos vamos Levanten la copa, por las envidiosas brindamos, no llegan acá donde estamos Salimos fresh, muy cute, mire el diseño de mi pedicure, que lo combino con el manicure Tamos poetas pa'l revolú, no me eche la culpa, culpa el Grey Goose, uh Las boobies rebotan, rebotan, andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota, a mí una 6-9 no me salga Cero chota, cero chota, subete al padel y va a choca con la versión femenina del padel Creamos la ola juntita o sola, todas somos una, le pregunto ahora ¿Dónde está la nena que quiere el sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten Dime lo caso, Pariari, la duraca, Dino Records, como fue? Final Record, si van a hacer algo la misión aborten Sálvate problema, problema, ella siempre es el tema, tu eres un problema, problema Dime lo caso, Pariari